El proceso electoral brasileño que el domingo dio el triunfo al derechista Jair Bolsonaro estuvo contaminado de vicios y fraudes, consideró el martes el Partido de los Trabajadores. Tras una reunión de la Dirección Ejecutiva Nacional, su presidenta Gleisi Hoffman aseguró que la difusión masiva de las noticias falsas manipuló de forma fuerte el resultado tanto en la primera como en la segunda vuelta. Consideramos que la victoria de Jair Bolsonaro consolida el golpe que inició cuando Dilma fue derrocada con el llamado impeachment, que también llevó a la retirada de los derechos de la población con una reforma laboral, con la enmienda constitucional 95, continuando con la prisión del presidente Lula y su impedimento de ser candidato a presidente de la República. El partido enfatizó que no desistirá de pedir la libertad del exmandatario y que se opondrá en el legislativo a una reforma del sistema de jubilaciones. Además, anunció la creación de un frente de resistencia por la democracia y por los derechos del pueblo, que entre otras cosas debe vigilar por el respeto a las libertades individuales. A pesar de no haber ganado la presidencia, según Hoffman, el partido salió fortalecido. En relación al PT, nuestra evaluación del PT, a pesar de no haber conquistado la presidencia de la República. Demostró mucha resistencia y salió fortalecido de ese proceso electoral. Fue la mayor bancada en la Cámara de Diputados. Ganó cuatro gobiernos estatales. Elevó su candidato a la segunda vuelta electoral. Bolsonaro ganó la elección con 55% de los votos frente a 45% para el izquierdista Fernando Haddad, que estuvo presente en la reunión del PT, pero no en la rueda de prensa.